Las promesas que Dios le hizo a su santo apóstol no ha cesado, pues se sigue cumpliendo día tras día sus promesas, esta vez en la iglesia de Carolinas, Nicaragua. El ministro Luis Beltrán fue el hermano encargado de recordar la importancia que tiene el bautismo, pues es un requisito indispensable para la salvación. Mi hermano, mi hermano. ...frente y posterior tomarles la protesta, en el cual, levantando su mano derecha y con un firme amén, deciden seguir las pisadas del maestro. Hermano que anhelas la vida eterna, crees que la autoridad que Dios ha puesto en esta iglesia, la iglesia de la luz del mundo, que sea esa autoridad por elección divina. Así pues, invocando el nombre de Jesucristo, fueron bautizados por el diácono evangelista José Pérez Aguirre, como testimonio de que Dios sigue prosperando y bendiciendo a este pueblo. Entre las almas que fueron bautizadas, se vio el fruto de uno de los batallones enviados por el apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, a este país de Nicaragua. Esta iglesia sigue adelante, sigue de triunfo en triunfo, porque es guiada por un apóstol de Jesucristo. Desde Carolinas, Nicaragua, informó para LLDM News, Javier López.